Buenas tardes, aunque sean frescas, a todos y todos los que nos están siguiendo a través de este canal, a una nueva edición de los ciclos de cine La voz de los sin voz, unos ciclos de cine que organizan la red de ONG desde la Comunidad de Madrid, con la colaboración de La Casa Encendida, que como nuevo les agradecemos que una vez nos acojan para la celebración de estos ciclos de cine. Y esta vez queremos hacer un agradecimiento especial a los técnicos de Jaime y Alejandro, los técnicos de La Casa Encendida, que nos están dando soporte virtual en esta novedad edición de esta edición. Y, como no, a Blanca Rosillo, la directora del Área de Social y Medioambiental, que un año tras año nos atiende y acoge este ciclo de cine que organizamos la red, para debatir los procesos de desarrollo y para dar también a conocer el trabajo que realizan las ONGs madrileñas en cooperación internacional. También agradecemos la asistencia de todos ustedes, que nos están siguiendo a través del canal YouTube de La Casa Encendida, y les animamos a participar en este coloquio. Son ya trece ediciones del ciclo de La voz de los sin voz, y en estos últimos años estamos dando difusión y queremos ampliar el conocimiento sobre los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible. En esta edición, concretamente, queremos profundizar en los objetivos cuarto y quinto. Este ciclo constará de tres ediciones y os digo que vamos a profundizar en los objetivos cuarto y quinto, como son garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y también lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres. Porque, si bien es cierto que se han producido importantes avances en el acceso a la educación de todos los niveles y, sobre todo, en el acceso a la educación de las niñas, hay, sin embargo, mucho que hacer todavía, porque especialmente la educación de las niñas no está en equidad junto con lo de los niños, fundamentalmente, en los niveles superiores de educación. La igualdad de los géneros es también un derecho fundamental y la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Sin embargo, estamos todavía en un mundo desigual y fundamentalmente discriminatorio para las mujeres. Solo por poner un dato, en la actualidad una de cada cinco mujeres, ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual. Y, además, y creo que es lo más importante, 49 países no tienen leyes que protejan a las mujeres de violencia doméstica. En este tema delicado de violencia sexual contra las mujeres y las niñas nos vamos a centrar en el coloquio de hoy. Y os digo que es uno de los tres que integran esta décimo tercera edición del ciclo de la voz de los sin voz. El hilo conductor va a ser el documental Historia del silencio, que teje una red de testimonios, debates del público y entrevistas con expertas que nos van a ofrecer una completa visión del tema en cuestión. El documental ha estado y yo creo que sigue estando disponible en el canal de la Casa Encendida y personalmente os recomiendo vivamente que lo veáis porque es para tocar un tema tan complejo y con tantas aristas. Yo creo que lo hace con mucha delicadeza, con mucho respeto y con mucho rigor también. Forma parte del proyecto de Romamundi sobre género y salud financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, del que nos hablará posteriormente Cetilia García Alvareda, que nos está acompañando en este coloquio. Y deciros también que el documental recibió la mención especial del jurado de equidad de género del Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao, su edición de 2017, y también el primer premio del XX Certamen Internacional de Cine Médicos, Salud y Telemelincina, del 2016. También vamos a contar con Beatriz Huber, que es la coordinadora del Colectivo de Mujeres de Gran Matagalpa. Y bueno, por contextualizar un poco el tema y antes de entrar en el coloquio, ya sabéis que el tema de hoy es el abuso y las expresiones sexuales que sufren mujeres y niñas. Una pandemia que está extendida por todo el mundo, desgraciadamente. Una pandemia también muy silenciada, y es que es una demostración más del poder patriarcal y machista que también, evidentemente y lamentablemente, está interante en todo el mundo. El silencio, la revictimización, el no creer a los niños y las niñas que lo han sufrido, es lo que hace que no se puede evidenciar en profundidad la profundidad de este problema, y el que los agresores queden en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, la impunidad. La mayor parte de las agresiones se dan en el ámbito familiar, o en el círculo de confianza del niño y la niña, y eso hace más difícil para el agresor, eso hace más fácil, perdón, para el agresor manipular el delito y mantener la agresión en silencio. El documental que hemos tenido la ocasión de ver marca claramente estos ámbitos de legitimización, de falta de credibilidad, de invisibilidad del delito, marca claramente estos ámbitos, tanto en las palabras de los testimonios como en el hilo conductor de la obra de teatro, que es lo que muestra también el documental. Buenas tardes Cecilia, buenas tardes Beatriz. Buenas tardes por acompañarnos en este coloquio, y bueno, pues queríamos hacerlo lo más respetuosamente posible con este tema, que es un problema de grandes magnitudes, aunque muy silenciado. Podríamos decir que es casi un problema iceberg, del que solamente se nos muestra la punta, y lo más profundo está, y lo más grave y lo más grande está oculto. ¿Qué muestra es este documental en concreto? ¿Por qué, cómo y quiénes y para qué fue realizado? Beatriz. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho, que nos honra, que nos alegra, que un vídeo realizado en Nicaragua, pues tenga, sea presentado en un festival como este, ¿no? Y en los otros festivales también. Entonces, agradecer este reconocimiento. Y nos alegra más por el tema, porque el abuso sexual, como ya dijiste, Sonsoles está asociado al silencio, y el vídeo lo que pretende es romper el silencio. ¿Verdad? Este, una aclaración, así como paréntesis, que me disculpen, no soy la coordinadora del colectivo, soy una integrante, este, sí he participado, he tenido un rol activo, he dirigido la, el vídeo, pues, digamos, el documental, pero simplemente para aclarar, ¿verdad? Como es un colectivo, es un funcionamiento colectivo. Este, el vídeo lo hicimos, pues precisamente eso, una vez más, dice, la historia del silencio, el vídeo empieza con el silencio, lo acompaña una cortina que representa el silencio, y al final de la obra se rompe esa cortina. Y esa es la idea del vídeo, ¿no? Romper un medio más para romper este silencio, para poner en el espacio público una situación, como vos decís, Sonsoles queda como debajo del iceberg, queda debajo del agua, queda oculto, queda inscrito en los cuerpos de las niñas, de los niños y de las personas adultas después, ¿no? Silenciado, deja huellas que quedan silenciadas, y pensábamos que el vídeo, llegamos como a otra gente. Nosotros teníamos en la obra de teatro, que se llama Historias para contar, es decir, que retomamos de alguna manera lo que propone la obra de teatro, pero evidentemente somos cuatro actrices que vamos de comunidad en comunidad, de lugar en lugar, o en giras internacionales también, con esta obra, pero evidentemente el teatro llega a un tipo de público, tiene un alcance, y un audiovisual tiene otro tipo de alcance, otro tipo de público, y ahí pensamos que sería muy interesante. Hay que decir que el vídeo es como un punto de llegada, o un punto intermedio de un largo, largo, largo trabajo. Eso también a lo mejor lo diferencia, a veces cuando se hace un documental se hace como un proyecto, ¿no? Esto y esto vamos a hacer, vamos a tal zona, filmamos, editamos, ¿no? Pero en este caso somos nosotras las mismas mujeres del colectivo que hemos hecho este vídeo, y no hubiera sido posible sin 20 años de trabajo, trabajo, porque las mujeres que aparecen ahí, hay un vínculo de muchos años de trabajo, las comunidades que vamos son mujeres que conocemos desde muchos años, entonces eso evidentemente se ve en el vídeo, ¿no? Si no, esa relación de confianza, esos testimonios son muy difíciles de crear en un encuentro único, ¿no? Entonces el vídeo en este sentido es un punto de llegada también. Y en este sentido Pharma Mundi nos ha dado una gran confianza, ¿verdad, Cecilia? Para poder realizarlo de esta manera. Absolutamente. Porque el documental forma parte, como hemos dicho, del proyecto de Pharma Mundi sobre género y salud, que está financiado por el Ayuntamiento de Barcelona. Cuéntanos un poquito más sobre este proyecto, Cecilia. ¿Para qué se hizo? ¿Qué objetivos tenía? ¿A quién estaba dirigido? Perfecto. Sí, bueno, sin presentarme, así como soy, Cecilia Garcías, soy de la delegación de Pharma Mundi en Barcelona. Normalmente estaría aquí Ana Blas, que es la persona de Pharma Mundi en Madrid, la cual pues por temas de incorporación al equipo hace poco no está haciendo este acto, pero vaya que la persona de Pharma Mundi en Madrid es Ana y también quería pues agradecerle a ella todo el trabajo que ha hecho para estar aquí junto con la red y la Casa Encantada. Entonces, sí, de hecho este documental lo hicimos en el 2015, Pharma Mundi tiene una trayectoria de 27 años. Nació como una entidad muy relacionada con el medicamento, para proveer medicamento a gente, personas, comunidades que no tenían medicamentos por circunstancias de empobrecimiento y de catástrofes naturales, etcétera, en ese sentido de la relación con el medicamento. Pero poco a poco esta ayuda asistencial de los primeros años ha ido a lo largo del tiempo evolucionando hasta reivindicar y poner sobre la mesa las causas y las consecuencias que tienen las injusticias sociales. Entonces, en este sentido, nosotras conocemos al colectivo de mujeres de Matagalpa desde hace unos 20 años trabajando en Nicaragua. Con ellas trabajamos durante mucho tiempo y luego el hecho de que Ana y Bea vienen a España anualmente nos llevaron a conocerlas y a ver que las herramientas como hacen sus proyectos llegaban de una manera muy diferente a la gente. Entonces, nos planteamos dentro de este cambio del funcionamiento de Pharma Mundi de esta parte asistencialista pasarla a un grado de entendimiento y de denuncia empezar a tocar el tema de género, que lo hicimos hace unos seis años, ahora más o menos, a empezar a tratarlo y fue con ellas que presentamos, de hecho, primer proyecto de género que presentamos al Ayuntamiento de Barcelona. Los proyectos de género los hemos ido luego presentando también a otros financiadores, tanto catalanes como estatales. Y, bueno, el documental era una de las maneras que vimos interesantes de llegar a un público, como decía Bea, de diseñar o preparar acciones concretas para público concreto, en el sentido de que nuestro trabajo con las universidades requiere un tipo de acciones, que no siempre han de ser por eso las plazas magistrales, así lo hemos ido aprendiendo. Y, pero bueno, presentar diferentes maneras de llegar a la gente. Y por eso les pedimos que querían colaborar en nuestro proyecto y ahí nos embrancamos en la producción de este documental, que realmente nos ha dado mucho juego y mucho resultado a nivel de cuando lo hemos utilizado. Bueno, no sé, la gente que lo habrá visto ahora en el marco del festival, pues también imagino que tendrán su opinión. ¿Cómo usasteis el vídeo en el proyecto? ¿Para qué específicamente? ¿Con qué actividades? Nuestra idea era, era al principio de todo, entonces éramos como bastante prudentes, en el sentido de que no queríamos, nos daba un poquito de miedo presentar actividades o metodologías muy diferentes a las que estábamos acostumbradas. Entonces, el inicio era la presentación, visualización del documental en presencial y luego pues un diálogo, un debate con la gente que participaba. Algunas veces más sentadas, otras veces más de pie, pero siempre visionando primero el documental y para, pues, un poquito llamar a la gente, ¿no? a quien pudiera compartir sus opiniones. Nosotras hemos usado el vídeo también en el sentido de combinarlo con actividades plásticas. El vídeo genera muchas sensaciones, ¿no? Conectamos con la rabia, con la impotencia, también con las fortalezas de romper el silencio, pero evidentemente es un tema que nos atraviesa emocionalmente y el vídeo lo genera, ¿no? Esas emociones cuando vemos las injusticias. Entonces, hemos buscado también maneras, pues, por ejemplo, a través del dibujo, de poder acoger, contener de alguna manera esa emocionalidad que genera. O sea, hay gente que raya ahí el papelógrafo, hay gente que escribe, y después a partir de esa creación más gráfica, digamos, también trabajamos desde lo corporal de poder poner en escena estas sensaciones o situaciones que te han venido. Y es muy interesante porque al visualizar tu emoción, al verla, y de nuevo en el espacio público, eso genera un alivio, ¿no? Genera una toma de conciencia colectiva y personal sobre lo que está pasando dentro de mí en este caso. Y es siempre muy importante porque el abuso, la violación, la sufrimos una persona, ¿no? Es personal, es mío. Yo lo siento en mi cuerpo. Y sin embargo, ese tipo de actividades, así como el documental, una de las cosas que queremos decir no es un problema personal. Es un problema que nos toca a todas. Y nos toca a todas porque toca una raíz patriarcal muy profunda, toca nuestro concepto que tenemos de salud. Es un problema de salud, el abuso sexual, la violencia, la violación. Es un problema de salud, es un problema cultural, es un problema de muchos ámbitos. Entonces, eso también queremos como siempre de nuevo recordar. Aunque vos lo sufrís, aunque vos lo vivís, es un problema que no es solamente tuyo. Y eso también al hacerlo público siempre es volver a reforzar también ese mensaje tan importante, ¿no? Porque eso también apunta al agresor. El agresor te hace creer que eso te pasa a vos como vos sos, que eso es una cosa íntima, que es una cosa de dos, ¿no? Y intenta de todas maneras aislar a las personas para decir esto solo no tiene nada que ver eso. Vos no tenés nada que decir, nada que hacer hacia afuera, ¿no? Algunas veces medicalizarte, ¿no? O como te medicalizan porque se entiende que las consecuencias, ¿no? Que, como comentabas Bea, generan la salud de las mujeres, que luego se sintomatiza con diferentes maneras, ¿no? Y que muchas veces la solución que se da al no hablar, ¿no? Al no tratarlo, es en sí la medicalización de esta situación, ¿no? Cuando en realidad no estamos, teníamos que ir a la causa, ¿no? Que no solo al tratamiento del síntoma. Sí, en el documental una de las personas que habla, una de las expertas, digamos, es una de las compañeras que atiende en salud sexual reproductiva en el colectivo de mujeres. Desde el inicio que empieza a trabajar el colectivo, hace más de 30 años, empezamos en atención en salud sexual reproductiva. Y desde el inicio la violencia forma parte del protocolo de atención, ¿verdad? Que se pregunta a las mujeres y vos cómo te sentís, cómo estás. Porque las mujeres, así lo explica Zoraida en el vídeo, vienen por una molestia, ¿no? En sus genitales, en sus relaciones sexuales, algo no va bien. Y cuando vos vas hablando y vas escuchando, vos te das cuenta que hay algo ahí. Algo pasó que no te permite disfrutar de una relación sexual, desarrollas enfermedades, y ahí poco a poco, tirando del hilo, ahí surgen estas historias, ¿no? Y si en atención en salud, por ejemplo, es uno de los ámbitos, ¿verdad? Si en atención en salud se toma en cuenta eso, evidentemente tu abordaje va a ser diferente. No le vas a dar un medicamento a la mujer que se tranquilice, ¿verdad? Tanto psicofármaco que consume las mujeres. Si no, pues lo vas a tratar de otra manera, vas a buscar otro tipo de terapia, otro tipo de tratamiento que la mujer decida, que la persona decida, ¿verdad? Que diga, eso me va bien a mí. No va bien todo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en ese respeto a la decisión, a la autodeterminación de cada persona, pues así se va tratando. Pero eso es muy importante tener esa visión. Por eso muchas veces no lo vemos. No vemos que eso sucede en nuestra sociedad. Tiene que ver de nuevo con el iceberg que vos mencionaste al inicio, Sonsoles, ¿no? Sí. Lleváis años trabajando entonces el tema de este problema en Nicaragua. Está muy extendido, ¿no? Por lo que, bueno, está muy extendido, lo sabemos seguro. ¿Podéis contar un poquito más de la situación del abuso y la violencia sexual contra las mujeres en Nicaragua, concretamente? Está muy extendido en todo el mundo, la verdad. Y realmente cifras no se sabe muy bien. Por ejemplo, en Cataluña hace unos años se hizo un estudio con, me parece que eran con chicas de final de curso, como de cuarto o quinto año, y el 25% decía que había sufrido abuso sexual. Así que realmente, y esas son las cifras que se manejan como muy, ahora se está promoviendo encuestas anónimas, salen cifras enormes, porque también muchas veces es cuál es la percepción de abuso que hay. Entonces, uno es la violación, que es como lo más claro, ¿no? Y también culturalmente es como la penetración, la pérdida en Nicaragua, se suma muy fuerte también el tema de perder la virginidad. Entonces, ese es como un hecho muy claro. Pero todo eso hecho que me espían, por ejemplo, que me tocan, esas cosas que hacen a veces, ay, ya les harían unas chichitas, y ese tipo de cosas, ¿no? Que tocan tu cuerpo con irrespeto, muchas veces ni en la mente de nosotras lo clasificamos como un abuso. Entonces, realmente es una situación muy, muy extendida, específicamente en Nicaragua, digamos que es una sociedad con un machismo muy visible, a lo mejor más visible que otros países, que igual está el machismo en otras culturas, que igual hay machismo, pero igual más en el ámbito micro, ¿verdad? Hay ese tipo de situaciones, hay unas relaciones todavía, unos roles todavía bastante marcados, ¿no? La mujer de la casa, el hombre de la calle, aunque se va suavizando, ¿no? Pero está como más marcado esto también. El tema de la sexualidad, hablar de la sexualidad, hablar del cuerpo, todavía es considerado un tabú, entonces cuesta, porque es otro de las raíces profundos. Si no podemos hablar del cuerpo, si no podemos nombrar nuestros genitales, cuando me pasa algo, ¿cómo lo voy? Ni lo puedo ajustar bien en la cabeza, siendo niño o niña, ¿qué es lo que me está pasando? ¿no? Solo sé que de eso no se habla, y ahora más dificultad para nombrarlo, no para contarlo. Después hay un contexto político que es hostil hacia las mujeres, en especial en Nicaragua, aunque no tenga que ver directamente con el tema, pero en Nicaragua desde el 2006 está penalizado el aborto, cualquier tipo de aborto, eso dice algo sobre la visión política del partido de gobierno que se tenga sobre el cuerpo de las mujeres. Es decir, vos no puedes decidir si quieres interrumpir un aborto o un embarazo o no. Y por ejemplo, en el caso precisamente de una violación, de un abuso sexual de una niña a parir. Entonces eso dice algo también del contexto político. Y en la actualidad, eso no tiene que ver tanto con el abuso sexual infantil, pero sí con la agresión sexual planificada. Es en relación a la situación política que está viviendo Nicaragua, que ha habido un estallido social en abril de 2018. Se han asesinado más de 300 personas, más de 700 personas han estado presos, algunos desaparecidos y en las cárceles hay testimonios, hay informes internacionales hechos que documentan que en las cárceles se ha torturado con violencia sexual. Es decir, se usa también en este ámbito de represión política. Realmente hay un hilo rojo ahí increíble de la agresión sexual como para mantener un poder en muchísimos ámbitos, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito político. Y hay que decir que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tiene una acusación de violación por parte de su hija Astra, Soy la América, desde los años 90, que nunca fue realmente solventado. Se hizo una resolución jurídica que ya prescribió el delito cuando él por fin renunció a su inmunidad, pero claro, renunció a su inmunidad cuando ya sabía que estaba prescrita el delito. Y eso, evidentemente, eso también da una legitimidad. Es decir, si el presidente tiene una acusación de violación y... No pasa nada. No pasa nada. A ver, eso evidentemente da un mensaje a la sociedad de impunidad. Y ese es otro clavo que hay, que es el sistema judicial, que es un sistema ya antes de abril de 2018 era deficiente y ahora muchísimo más, porque el sistema judicial fue un eje fundamental para mantener la represión a las personas que protestaron. Por lo tanto, ha perdido cualquier legitimidad. Todo esto aumenta una situación de desprotección a la población en general y específicamente a las niñas en la situación de abuso, ¿verdad? Y a los niños también. Sí, todo este tema de impunidad que estábamos hablando, de este tema de... También de lo de la aceptación del agresor, ¿no? Eso se ve bastante bien en el documental, ¿no? En la obra de teatro, como el tío que es el agresor de la niña, luego se relaciona con el público, la gente le saluda como aceptándolo, ¿no? Una cosa pues hasta cierto punto, pero tampoco... Nadie le dice nada, nadie... Bueno, sí, hay personas que sí le rechazan, no le quieren dar la mano, pero hay otras que sí que le... Esa parte de la aceptación, cómo podemos enfrentarnos a esta aceptación, a esta impunidad, a esta revictimización de la víctima. ¿Y eso cómo se puede empezar a trabajar, Cecilia? ¿Podrías dar un punto? Yo creo que al final es justamente logrando, a verdad, romper este silencio, explicar lo que ha pasado y ver que al final, y la sociedad que te cree, la gente, tu gente próxima te cree, la sociedad te cree y el sistema judicial actúa de manera coherente con esto. Si esto no pasa, realmente estas historias no se cuentan y entonces, bueno, se continúa, se perpetúa este problema. Hoy miraba unos datos y decían que uno de cada cinco niños de menos de 17 años han sufrido violencia sexual, uno de cada cinco, y 60% no lo dicen nunca y el 90%, o sea, casi todos, lo dicen pero ya cuando son mayores, ¿no? Entonces, pues lo que está prescrito, ya somatizado, ya está. Entonces, esto lo hemos visto también cuando hemos presentado el documental. De hecho, fue cuando presentamos la obra de teatro en la que se basa el documental, que también la hicimos, como gente que venía, explicaba historias o propias o de sus hijos que habían pasado hacía mucho tiempo y explicaban pues con todas las dificultades que habían tenido para, para, uno, sacarlo a luz y, segundo, que se llevara a la justicia. Ahora mismo hay uno de estos casos que salió uno de los primeros días, que es el caso de los maristas aquí en Barcelona, que justamente está ahora en revisión y, bueno, de alguna manera, gente espera que haya una sentencia, bueno, y una, bueno, y una justa, digamos, ¿no? Y que la persona que hace, que abusa, pues acabe en prisión, ¿no? Que no sea modelos de posibles otras personas, ¿no? Entonces, al final es también romper con estas, o identificar estos abusos que pueden ser, como decía Bea, una violación, pero que hay tantas otras maneras de abuso, tantos micromachismos que estamos tan acostumbradas a vivir que no los identificamos, pero que sí que nos van como carcomiendo, ¿no? Y dificultando al final también el abrir, ¿no? El hablar, el hablar. ¿Cómo fue lo que vos dijiste, Sonsoles? Esa es una escena clave dentro de la obra y también en el vídeo, ¿no? Cuando el tío sale de la casa después del abuso y pasa por el público y una señora no le da la mano y la otra se la da, se la da la mano. Esa manipulación, el abuso, vuelvo a decir, el abuso es sobre el cuerpo de una persona específica, pero es sobre el cuerpo social también. Entonces, mientras que nos manipula, el abusador manipula a la persona, al niño, a la niña, y manipula también fuertemente a toda la familia, aprovechándose de la confianza en primer lugar, lo dice también una compañera bien claro, en el vídeo eso fue un abuso de confianza o de su rol que tiene por ser profesor, por ser el pastor, por ser el buen vecino que te ayuda, lo que sea, ¿no? Se aprovecha de eso y manipula todo un entorno y manipula a la sociedad. Entonces, si a la sociedad le damos la mano, no puede suceder. Y solo para contar algo más de lo que dijiste, Cecilia, en estudios un niño o una niña tiene que contar hasta siete veces que fue abusado hasta que le creen. Cuentan de muchas maneras, los niños y las niñas hablan diferente que las personas adultas, y hablan con el cuerpo, hablan con acciones, porque cuesta encontrar las palabras, hay unas que pueden decirlo muy claramente, ¿verdad? Pero hay muchos niños en la obra, nosotros les decimos que la niña habla de un fantasma que viene en la noche. Y después dice, se parece al abuelo. Es un tipo de narración. Pero un niño o una niña puede ser, por ejemplo, en Nicaragua, ¿qué pasa? Por ejemplo, duerme con pantalón. ¿Y por qué duermes con pantalón? De repente, ¿no? En vez de un pijama. O no quiero ir a tal sitio. Es una resistencia total de ir a tal sitio. Y obligamos, quebramos los límites que sienten los niños y las niñas, las personas adultas, a veces que somos responsables, quebramos esos límites y obligamos a los niños y las niñas a ir. Yo no digo que no tengan que ir cuando tienen que ir, pero como preguntar, interesarnos. ¿Por qué pasa? Si nosotros tenemos eso en la cabeza, la Ana dice muchas veces, tengo una mosca. Si tenemos la mosca, si yo digo, eso es posible, eso sucede en la sociedad, mi interacción con el niño o con la niña va a ser diferente. Yo voy a preguntar diferente, porque lo considero una posibilidad. De hecho, de esta imagen que cuentas del documental, cuando pasa el abuso, a mí personalmente me choca mucho, me duele también verlo, cómo la gente del público, estamos viendo lo que está pasando y cómo no sabemos si decir, si protestar, estamos de alguna manera también callando. y esta que hacemos delante de esta situación. Y cuando al final pasa saludando, alguna gente saluda, otras no, otras mujeres saludan, otras no. Pero sí que se ve cómo todas entienden perfectamente lo que ha pasado y cada una, y yo hablo por mí misma, pues intentas gestionar esa situación. ¿Qué hago? ¿Digo? ¿No digo? ¿Me posiciono? ¿Me posiciono? Y creo que esta parte del documental a mí particularmente me gusta mucho porque se ve muy claramente, es un reflejo, creo yo, de la sociedad en general. Que sabemos, imaginamos, pero a veces no decimos. Perdón, y eso a veces dentro, tenemos que pensar, como vos dijiste al inicio Sonsoles, que el agresor muchas veces es una persona cercana a la familia. Es fácil, o es más fácil decir, fulanito de tal que no lo conozco, es un abusador, es un violador. Pero si es mi compañero, si es mi padre, si es uno de mis hijos, si es muy, muy complejo. Ahí estás tocando al hilo de lo que estamos hablando. Hay una pregunta que me interesa también formularosla ahora, una pregunta del chat. Nos preguntan exactamente, ¿a qué llamamos justicia en estos casos? ¿Solo a la sentencia? ¿Podemos reparar a la víctima socialmente de alguna manera? En este caso, ¿a qué llamamos justicia, efectivamente? ¿Cómo se puede reparar ese daño, que no es un daño solamente personal, sino como decía Beatriz al principio, es un daño social que implica a toda la sociedad? ¿Cómo reparamos eso? La verdad que yo he mencionado la palabra justicia porque creo que debería de haber una justicia. Es verdad que hay muchos tipos, no se puede entender muchos tipos de justicia, pero entendiendo la justicia como un equilibrio o una reparación, que realmente lo que están haciendo los tribunales en general no es esta reparación, es un castigo. Debería ser en muchos casos un castigo que a veces no es, pero sí también además una denuncia o una crítica total al agresor, digamos, y a la situación de manera que no se pueda repetir y llevado luego también a la educación en valores, en respeto, en equidad. Estoy de acuerdo que solo una justicia de los tribunales no es suficiente. Para nosotras es la persona agredida que decide la justicia que quiere. Hay gente que no quiere una justicia legal porque es un sistema muy, muy revictimizante. Entonces tener que contar lo que pasó tantas veces frente a gente desconocida y respeto muchas veces. Tener que hacer esos exámenes físicos, psicológicos, que de alguna manera te ponen como enferma, que te patologizan. Entonces hay gente que dice yo no voy a hacer eso y lo entendemos. No, a priori la justicia legal es necesario porque corta con el abuso, encierra en el mejor de los casos el abusador, bueno, en el mejor de los, pero después qué? Ese hombre va a estar preso y después sale y después qué? Vuelve a abusar. A ver, no es. Es una vía no más. En el vídeo también sale. Nosotras una de las cosas que hacemos es se llama el muro de la denuncia, donde las personas que quieren escribir el nombre de su del violador. Si quieren lo pueden escribir en ese muro. Esa idea salió para que también vemos cómo se entrelazan las cosas, lo que expliqué al inicio. Salió una presentación de teatro espontáneo, que es una forma de hacer teatro donde la gente cuenta una historia de su propia vida y un equipo lo pone actrices entrenadas, lo ponen en escena. Y ahí contó una mujer que estaba muy enojada porque se murió el hombre que la violó y que lo que más tiene ganas es ir al cementerio y mancharle la lápida, ponerle violador. Entonces escenificamos eso y empezamos a decir nombres y fue tan fuerte decir esos nombres en alto. Fulanito de tal, con nombre y apellido. Y eso tuvo una fuerza increíble. Y ahí surgió la idea del muro de la denuncia. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer. Poner el nombre de las personas que tienen la responsabilidad de verdad. En Nicaragua a un violador se dice es un sinvergüenza. Y eso es que lo pone como lo que es. Esa persona queda sinvergüenza. Y la que tiene que cargar con la vergüenza, con la culpa, es la niña o la mujer abusada, violada. Entonces, ¿cuál es el proceso para nosotras de justicia? Que la persona que ha sufrido la agresión puede devolver esa vergüenza a la persona que la ha agredido. Y yo me quedo libre. Yo no tengo vergüenza. Yo no tengo culpa. Yo no tengo responsabilidad. La persona que tiene responsabilidad es fulanito de tal. Y que le puede decir con nombre y apellido. Eso puede ser a través de un juicio. Eso puede ser a través de un proceso terapéutico. Eso puede ser a través de un proceso que lo lleva a cabo en un círculo de mujeres. No hay una sola vía. Que lo escriba en un muro. Pero es muy importante tomar en cuenta el sentirte la persona que es justicia para mí. ¿Verdad? Entonces, esas son diferentes vías y seguramente hay muchísimas más. El movimiento feminista pienso que también ha venido inventando cosas, ¿no? Maneras de intentar hacer, o por lo menos sentir que hay un mínimo de reparación. Parmamundi trabajó con el colectivo presentando la obra de teatro en algunos escenarios. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia, Cecilia? Porque por lo que está contando Beatriz, tuvo que ser realmente, y por lo que se ve en el documental, en el escenario de teatro, en que luego muchas mujeres se atrevían a hablar de lo que había pasado, incluso se empoderaban de alguna manera. ¿Cómo fue esa experiencia, Cecilia? ¿Nos puedes contar? Sí, la verdad es que fue muy bonito porque nosotros hicimos, primero se hizo el documental y, bueno, pues vemos las imágenes, vemos a las personas, pero luego tuvimos la gran suerte de poder incluir en otro proyecto la venida de Fanny y Bea, que hay Fanny y Leo que participan en la, son actrices de la obra también, y entonces con las cuatro, con Ana y con Bea, pues representaron la obra en diferentes espacios y la emoción que transmite el documental en directo, digamos, que es muchísimo más, no sé, mucho más cercano, mucho más emotivo. Y lo que me sorprendía, y después de tantas veces que entiendo que se ha hecho, antes y después del documental y después de las obras, es realmente la emoción de las personas, de Leo, de Fanny, también de Bea y Ana, al explicar lo que realmente es verdad para ellas y lo que realmente les ha significado todo este proceso. Vino, lo presentamos en espacios como podía ser espacios teatros locales, grupos locales de barrio, lo presentamos en alguna escuela, en la universidad, y la verdad que en todos sitios tuvo mucha, mucha, la gente lo apreció mucho. Venían hombres y mujeres y hablaban mujeres y hablaron hombres también, y en ese sentido creo que, como lo que estás viendo, y en el documental esto también se ve perfectamente, es tan de verdad, pues realmente facilitó que la gente pudiera, de una manera segura, pues exponer lo que les transmitía y algunas veces también, pues en sus propios casos de abuso. O sea, en ese sentido fue una experiencia muy, muy buena. Muy gratificante, ¿no? Todavía me encuentro gente que comenta esas presentaciones, que realmente les ha significado un impacto en su vida, en el sentido de darse cuenta y de iniciar procesos terapéuticos, procesos grupales, de investigar sobre esas situaciones. Al final, después de todo, al final, este mensaje de no estar sola, no ha sido solo tú, no es culpa tuya, es lo que aquí se ve y lo que creo que el documental también refleja muy bien, ¿no? De que estamos viendo todas lo que ha pasado, quizá hemos pasado por lo mismo y nos identificamos, y esta alerta, este paso, pues ya nos da pie a tantas otras cosas, ¿no? Y creo que tanto la obra como el documental esto lo expresan de una manera muy clara. Ese romper el silencio, que también lo expresa muy bien el documental, ¿no? El decir, bueno, pues me atrevo a decir lo que me ha pasado, lo puedo contar, lo puedo contar. Generalmente también está recogido en muchos informes, como generalmente la persona que ha sido agredida lo cuenta sobre todo en el círculo más personal también del suyo, ¿no? No se atreva a dar el paso a denunciarlo, porque sabe que a lo mejor hay autoridades que no les, como hemos dicho al principio, no hay leyes que protejan a las mujeres, como ha dicho también Beatriz, con el contexto nicaragüense. Lo bueno, que también en otros países puede suceder, que no hay leyes que te protejan. Cuando uno realmente lo expresa, lo expresa pues al círculo más cercano, ¿no? Más cercano a ti. Pero que eso también sirve para sacar todos los demonios fuera, ¿no? ¿De acuerdo? Hay también gente que le es más fácil contarlo en un espacio anónimo, por ejemplo, con las redes sociales. Le es más fácil jóvenes, bueno, digo yo que es más un perfil joven, ¿no? Porque también es esa su otra manera de comunicar. Y por ejemplo, denuncian en blogs que se han hecho y denuncian los hechos ahí. Y cuesta más hablarlo con las personas cercanas, ¿no? Depende mucho de la estructura familiar. A veces es más fácil contarlo fuera de la familia que dentro de la familia precisamente cuando el agresor está ahí, ¿no? Y que... A ver, una cosa que... Una cosa es lo que... Antes que hablábamos del proceso, ¿no? De la justicia. Hay un punto muy importante en la justicia, es quién me apoya. Y a veces duele más el silencio, por ejemplo, de la madre, que la agresión del propio agresor. Es la subjetividad de las personas agredidas. Porque se espera por la construcción social, patriarcal que tenemos, que la figura protectora es la madre. Y cuando no protege a la niña o al niño, a veces ese rechazo duele más que la propia agresión, subjetivamente hablado, ¿verdad? Y ese es todo un trabajo muy complejo a trabajar, ¿no? El rol de las mujeres al lado del abusador, ¿no? Yo también creo que a nivel de redes, movimientos como el Me Too, sí que al final lo que hacen es aflorar una situación. De hecho, muchas situaciones. El tema es luego qué hacemos con esto. Porque lo decimos, pero luego también se tiene que traducir en este proceso, ¿no? Para la mujer y también para la agresión. Completamente de acuerdo con lo que la persona agredida o que ha sufrido el abuso crea, ¿no? Pero yo sí que creo y pienso que quizás las redes sociales pueden ser una vía. De hecho, se está demostrando al menos a nivel de visualizar. La otra cosa será cómo se trata. Y si es una línea más, un hashtag que se pone en el número uno durante no sé cuánto tiempo y luego desaparece, pues ¿por qué? Otra vez ha desaparecido y entonces este es ese trabajo continuado que hacemos, ¿no? En nuestro Faro Mundí, por ejemplo, pues para ir llevando temas, sacando temas a la palestra, digamos, para que nos olviden. Para que nos olviden, porque luego hay otras cosas que se sobreponen, las urgentes, las no importantes. Y, bueno, no podemos realmente olvidar cosas que han pasado y dejarnos llevar por estas modas, que no digo que el mito lo sea, ¿eh? Pero me refiero a estos impulsos tan fuertes que te da la red social, pero que luego a la vez ya se para y tampoco ha servido quizás como hubieses pensado de hoy en un inicio. Todo el tema de las mujeres chilenas con ese, con el, con esa... El violador eres tú. El violador eres tú. Eso es lo que decía antes de darle, de señalar. ¿Ves? Eso es lo mismo y por eso tiene tanto éxito. Creo que da en ese punto de decir, y el violador eres tú. Claro. No es, no soy yo que tengo que carear con una culpa por cómo estoy vestida o la hora que salgo o lo que sea, ¿no? Porque eso es lo que hace el agresor y hace muchas veces la sociedad. Y eso es lo que decimos, eso es un pequeño proceso de reivindicación, de justicia, no de justicia legal, pero de poner las cosas en su lugar, desculpabilizar a las personas que han sido agredidas, ¿no? Sí, sí, y realmente es alucinante ver cómo cuando pasas, a la que das un poquito de mecha, cómo se enciende, en el sentido de que fue de repente estaba en todos los países, o sea que es una cosa que no es Nicaragua, no es Congo, es realmente el mundo, ¿no? Y en este sitio ojalá sepamos también aprovechar la potencia de las redes sociales. Antes de pasar a otro tema, es que al hilo de lo que estaba diciendo Cecilia del Me Too, también tenemos aquí una pregunta que dice precisamente, movimientos como el Me Too, la organización colectiva de las mujeres para la denuncia pública, ¿puede llegar a frivolizar el tema? Es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Como algunas veces este Me Too se ha convertido en una especie de moda. ¿Puede llegar a esa frivolización del tema? Es un poco curioso, ¿no? Sí, es muy, a ver, es muy complejo todo ese tema, cómo hechos, el abuso sexual, la violación es un hecho muy muy fuerte, genera trauma en muchas mujeres por cómo reacciona la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tratar eso en el espacio público de una manera que no banalice, que tampoco sacralice, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos tratar? Entonces, bueno, en el documental, en la obra de teatro, estamos haciendo una búsqueda en eso, pensamos que el arte puede ser un método, una manera de tratarlo precisamente porque hace como una dislocación, es y no es, ¿no? Es como una, permite mostrar las cosas sin mostrarlo, pero sí que quede claro y que lo puedes sentir, hace un acercamiento y una distancia a la vez. Entonces, eso permite tratar las cosas con respeto y en la profundidad que lo amerita. A veces las redes sociales, que solo son tantas palabritas, que es importante la imagen, que no sé qué, a veces, a veces, evidentemente puede ser que no le den cuenta a esa profundidad. Eso es verdad. La ventaja, una, eso, rompen realmente el espacio social, todo el mundo habla del mismo. Habla de eso. Eso es una ventaja, ¿no? Pero eso para que se vea como las tensiones en eso, ¿no? Y para volver, me ha quedado ahí una cosa como dando, en el romper el silencio, una cosa es la persona que habla, ¿no? Y cómo habla, que sería la persona que rompe el silencio. Y otra cosa es cómo escuchamos. ¿Quién escucha? ¿Y cómo escuchamos? Entonces, ahí es una tarea social muy, muy fuerte que tenemos que hacer, ¿no? Lo que menciona Cecilia, ¿no? Es decir, yo te creo. Eso es tan importante y vos no tenés la culpa. Eso es tan importante escuchar y siempre escuchar y siempre decirlo. De nuevo, ¿no? Y eso es nuestra, por eso a veces, vuelvo al tema anterior, a veces duele eso, el no ser escuchado. Duele a veces más o igual o no quiero, suena feo comparar, pero para que me entiendan. Eso duele a veces más que la agresión. O duele igual como la agresión. Por eso es una tarea social, nosotras que no estemos en complicidad con este silencio. Y nuestro rol, a veces, es escuchar. Sí, aquí también nos señalaban que está en Nicaragua el movimiento Yo te creo también, por visto, ¿no? Y aquí también, cuando con el tema de Yo te creo, hermana, ¿no? Así como hay un rechazo social del principio, pues hay también el complemento de Yo sí te voy a creer, a lo que me digas, yo te creo desde el principio, ¿no? Bueno, queremos saludar con el movimiento contra el abuso sexual. Se hizo una campaña nacional durante varios años, que se llama Yo te creo. El teatro, la obra de teatro, que es el fundamento, digamos, la base del documental, esa se presentó en todo el país. Junto con otro, un sketch muy cortito, que es para niños y niñas chiquitos, que se hace con una payasa, que es sobre el derecho a decir no. Y detectar cuando hay un contacto físico que no te gusta, y vos puedes decir no y puedes ir a contarlo algo. Como para prevenir el abuso, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Cuando se den los primeros acercamientos. Nos está escuchando mucha gente de Nicaragua, de Matagalpa, de Radio Voz, a los que también saludamos. La verdad que es un gusto. Esto es lo bueno que tiene, cuando nos dijeron de hacer el coloquio vía YouTube, y dije, bueno, que queda un poco como frío, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que te puede acercar a muchísima más gente que no la presencial, que tienes que ir en concreto a local. O sea, que por una parte es fenomenal. Les saludamos también desde aquí. Nos quedan... Sí, un saludo muy especial a Radio Estéreo Voz, ¿eh? Donde tu voz se escucha, un olor y una gran alegría. Me estoy emocionando pensando que me están escuchando. Pues ahí está, ahí está Héctor Antonio López Castro. Nos dice, Radio Voz en Matagalpa les está retransmitiendo. Así que ahí lo dejo. Que finaliza el documental, y a mí es también una de las cosas que más me gusta, con un mensaje lleno de esperanza, ¿no? De decir, bueno, pues las cosas, hablamos de ellas, nos empoderamos, denunciamos, nos empoderamos en el sentido de que mi cuerpo es mi cuerpo, ya sé quién no me lo quieren tocar y si puedo denunciar a quién me lo ha tocado irrespetuosamente. Y a mí ese tema siempre me ha gustado porque parece que estos temas tan tristes, al final acaba uno como sin ver salida. Entonces, en este documental dices, bueno, pues sí que la hay y ahí está puesta. Ese sentido a mí me lleven, bueno, personalmente me gusta mucho. ¿Cómo podríamos concretar un poco más este aspecto, Beatriz, Cecilia? ¿Cómo cerramos siempre estos temas que son siempre tan complicados, siempre con un mensaje de esperanza? Bueno, yo creo que al final, también ligándolo con el inicio, lo que comentaba Bea, esto al final es un resultado de 20 años, que 20 años, yo si ahora cuento cuánto tenía hace 20 años, era bastante menos. Me refiero que es mucho tiempo y es un trabajo que tiene que estar allí siempre y poner estas orejas, estas miradas para escuchar porque realmente, sea donde sea, no es fácil, no es fácil de explicarlo, no es fácil decirlo y por todas las trabas que hablamos, sociales, judiciales, etcétera, etcétera. Y para mí el tema es saber, dar a conocer estos espacios donde sí se nos escucha, donde sí se nos cree y acercarnos y saber que, ser consciente de que no estamos solas y que hay gente dispuesta a ayudar y buscar estas maneras, esas salidas, que las hay, no siempre, pero intentar abrirlo, abrirlo al máximo. Para nosotras es como claro que el vídeo tiene que terminar así porque trabajamos desde una visión que no sea revictimizante, sino que trabaja en base a la fortaleza que tiene cada persona. Nosotras trabajamos desde el concepto de sobrevivientes, es decir, que es una cosa que te ha pasado, pero con esto vos puedes vivir, con esto, eso, vos puedes vivir con eso desde una idea de sobrevivir. Es una cicatriz que tienes en tu cuerpo, pero ojalá que se convierta en una cicatriz, y no en una herida tapada, sangrante, sino en algo que pueda sanar, que te queda una huella, como de muchas otras cosas que nos pasan en la vida, pero que podemos sobrevivir. Eso es como el concepto del cual que trabajamos y eso es lo que reivindicamos como mujeres, no somos víctimas, no queremos quedarnos en el lugar de víctimas, somos agredidas, pero defendemos nuestro derecho, podemos salir, no somos víctimas, somos personas con derechos. Exacto, exigir los derechos y exigir que la sociedad también ponga unos mecanismos de respuesta para estas situaciones, o sea, no conformarnos con nuestro día a día, sino explicar, explicar, explicar quizá a veces ser voz por las personas que no la tienen y sobre todo poder ser altavoz de sus voces. Sí, un poco lo que estábamos diciendo de tener este amparo legal, que hay tantos países que no tienen leyes que protejan a las mujeres o leyes que protejan estos abusos, hace poco, vamos, se ha salido la ley de protección del menor, o está a punto de salir la ley de protección del menor, y recogía una de las reivindicaciones que se está haciendo, como la prescripción de delitos tiene que ser más extensa, ¿no? Porque si no, queda siempre lo que hemos dicho, que se tarda tanto en sacar lo que hay dentro, que cuando ya lo ha sacado, pues ya no sirve para nada. Esa reivindicación de decir, bueno, hay delitos que tienen que prescribir mucho más tarde, porque hay estas agresiones que tardan mucho en salir. Sí, una cosa son las leyes, que son muy importantes, ¿no? Porque dan una señal a la sociedad, ¿no? Rigen de alguna manera la sociedad, pero solo sirven si las hacemos, si las vivimos, ¿no? Si las corporizamos, si yo tengo un derecho, pero no abuso de él, pues ahí queda el derecho. Si tengo una obligación, lo mismo pasa. Entonces, eso es el trabajo, ¿no? Que nos queda desde la educación, desde la sensibilización, de todos los días, desde las cosas chiquitas, ¿no? De cosas como personas que podemos convivir en el respeto, ¿no? Una pregunta más, dice Antonia Mena. ¿Se podría hacer una gira nacional y centroamericana con esta obra? Para romper el silencio, para superar este terrible trauma y acompañar a las sobrevivientes. ¿Podría apoyarlo Farmamundi? Ahí lo dejo, Bea. Yo ahí lo voy a dejar para Farmamundi Madrid, para Ana Blas, que si está por ahí lo puede escuchar. Yo por descontado, aquí en Cataluña, lo que sea. Y Ana, te paso la pelota. Mucho gusto, vamos, venga. No disfruten y vamos, ningún problema. Ahí tenéis trabajo. Bueno, para conseguir primero la financiación, ¿no? Y ya luego el... Porque al final, solo en este sentido de la financiación, sí que es verdad que hacer una actividad como esta, sea el documental o sea la obra de teatro, cuesta dinero. Pues tal como tenemos el sistema montado, son programas, normalmente son proyectos públicos de financiación pública, pero que al final de todo también tienes que poner en valor el trabajo que se está haciendo y la dedicación de las personas, aparte de los vuelos, etcétera, etcétera, viajes, también el tiempo de las personas, la dedicación a las personas, o sea que son proyectos que les tenemos que dar el valor que tienen y como tal tienen un valor económico por el sistema en el que estamos, pues que se tiene que contemplar y pagar. O sea que es un... Ojalá, a mí me encantaría, yo la repetiría mil veces, esta experiencia y ojalá se puedan encontrar fondos que al final son los que se... No no digo los que se merecen, sino los que son... Es lo que vale, ¿no? Para reconocer el trabajo de las personas que están detrás de todo esto. Perfecto. Yo, mira, había conseguido también, si también hay personas que han comentado que dónde se puede conseguir ayuda para estos temas, en la Comunidad de Madrid tiene la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual, FAMUBI, que tiene un convenio con el Ayuntamiento de Madrid y ofrecen programas de intervención para los menores de edad víctimas de abuso sexual. También está la organización ASPASI, una asociación para proteger y defender los derechos de los niños y las niñas, que tienen también terapias individuarias y colectivas. Y también la Comunidad de Madrid cuenta con un centro especializado de intervención en abuso sexual infantil. Salidas hay, hay que buscarlas y yo creo que se pueden conseguir. En Nicaragua la gente que nos escucha ahí en Matagalpa saben que está el colectivo de mujeres que las atiende. También ahora en situación del COVID hay un servicio de atención de emergencia siempre para estas situaciones. No quedémonos en las casas encerradas con nuestros agresores. Vayamos, buscamos ayuda, llamen. Lo mismo pueden llamar a la radio que está transmitiendo ese conversatorio en los otros países. Busquen el movimiento feminista. En todo el movimiento feminista cuenta con una red increíble, impresionante, de muchos años de trabajo para escuchar a las mujeres, a las niñas, a los niños, para atenderles en esta situación, sea jurídico, sea emocional. Busquen ayuda, no nos quedemos calladas. Busquemos ayuda e intentemos hablar a como sea. Vamos a encontrar a alguien que nos escucha. Yo creo que sí. Nada más agradeceros infinito que hayáis querido intervenir en este coloquio, que hayamos tenido la oportunidad de ofrecer este documental que sigo recomendando vivamente. Gracias por hacerlo, gracias por hacerlo tan bonito, gracias por acompañarnos. Y recordaros a todos los que nos estáis escuchando que este ha sido solamente el inicio, que durante casi todo el mes de junio vamos a tener, el martes 23, vamos a tener una nueva edición del ciclo hecho a mano, que nos va a acercar a la situación de las mujeres en diversidad funcional que viven en Casamán, al sur de Senegal. Contraremos con la participación de Pilar Albelora, guionista del documental, y Jordi Albelora, responsable del proyecto AIDA en Senegal, moderada Nuria Tobar de la red de ONGDs. Y el martes 30 de junio tendremos la situación, la difícil situación también de las personas refugiadas, con el documental Palavec, que nos cuenta la vida de un asentamiento en Uganda, donde viven casi 40.000 personas, personas refugiadas. Contaremos con Alberto López, productor de la película, y Marta Vara, cooperante de la Fundación Jóvenes y Desarrollo, y moderada Pedro Bueno también. Estáis invitados a participar. De nuevo, muchas gracias Beatriz, Cecilia, y gracias a la casa de la ciudad. Bueno, yo voy a hacer el numerito Goya, ¿oíste? Voy a hacer el numerito Goya porque quiero agradecer así como es importante siempre de visibilizar, pienso, la participación de tanta gente en ese documental, de las chicas jóvenes, dos mujeres jóvenes que han hecho la cámara y la edición, que han hecho un trabajo excelente, a todas las mujeres que han participado, especialmente a las mujeres de las comunidades rurales. Porque el vídeo también pone en juego, esa obra se ha hecho en muchos lugares, ¿verdad? económico, hablando así. Las filmaciones que hicimos fueron en dos comunidades, y pone en juego también y valoriza la capacidad que tienen mujeres humildes, mujeres del campo, para reflexionar y para expresarse. Lo que pasa es que sus palabras no son las palabras de la academia, son las palabras de la vida, y a veces no le damos el valor. Entonces el vídeo también pone en juego esa sabiduría y esa capacidad para hablar. Entonces también un saludo muy, muy grande para ellas y un agradecimiento muy, muy grande. También a Pharma Mundi, a Cecilia, por hacer lo posible, y a la gente del ayuntamiento que ha creído en ese proyecto. Y a ustedes como festival, como dije al inicio, por una vez más darle una plataforma y romper el silencio alrededor del tema de la violación de niñas y de niños alrededor del abuso sexual. Muchísimas gracias. Cecilia, ¿quieres decir algo? Muchas gracias. Yo la verdad que sí que muy contenta de participar, de ayudar un poquito en este altavoz, que es el documental. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el martes que viene, martes 23. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.